¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español, donde tendrás cursos PDFs de estos podcasts, como por ejemplo, del podcast de hoy, con actividades, etcétera, etcétera. Y también tendrás un montón de actividades para practicar español en todas las lecciones de los cursos. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? ¡Ah, sí! En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema muy veraniego, porque hoy vamos a hablar sobre los tipos de bronceados... ¡Sí, sí, sí! Has escuchado bien. Los tipos de bronceados que puedes tener, según tu tipo de piel. Según tu piel. Yo, por ejemplo, soy muy blanco, tengo la piel blanca, prácticamente blanca, ahora estoy un poquito bronceado, pero yo normalmente me pongo como una gamba, cuando voy a la playa, o me achicharro. Que seguramente, a lo mejor no sabes lo que significa, pero si escuchas el podcast de hoy, seguramente vas a aprender qué significa estar como una gamba, o achicharrarse. Pero antes de empezar, te quiero decir una cosita. Seguramente, en el mes de agosto, me voy a tomar unas mini... Bueno, mini... unas vacaciones, y seguramente no suba vídeos los jueves. No suba vídeos los jueves. ¿Y por qué digo los jueves? Porque me voy a tomar un descanso, como todo el mundo se toma sus vacaciones, pero voy a seguir trabajando en la Academia de Español. Así que si sois estudiantes de la Academia de Español Online, no os preocupéis, porque vais a seguir teniendo el curso de agosto, que no recuerdo, creo que este mes va a ser un curso del pretérito perfecto del subjuntivo, creo. Los estudiantes están votando el curso ahora mismo. Y también, eso, voy a seguir subiendo los podcast los domingos, como este podcast, va a seguir habiendo un podcast todos los domingos, pero los jueves, no voy a subir estos vídeos al canal de YouTube. Sólo durante agosto, cuando empiece septiembre, pues volveré a subir estos vídeos los jueves, sin ningún problema. Bien, y antes de empezar el podcast, quiero responder a una pregunta que me ha hecho una estudiante de la Academia de Español Online, Angie. ¡Hola Angie! Y pues Angie me ha preguntado si podía hablar un poco de algunos verbos que utilizan el complemento directo, como por ejemplo, lo, la o las, como por ejemplo, pasarlo bien, como por ejemplo, liarla, o como por ejemplo, arreglárselas. Bien Angie, te digo la verdad. Si te digo la verdad, he buscado información sobre este tipo de verbos. Es verdad que no hay muchos, como estos, pero no hay una hipótesis, podemos decir, no hay una hipótesis fundada, no hay una hipótesis exacta. He leído que estos complementos pueden hacer referencia a algo más, a algo más desarrollado. Te explico. Por ejemplo, el complemento... Perdón, el verbo pasarlo bien, el verbo pasarlo bien, ese lo podría hacer referencia al tiempo. Pasar bien el tiempo. Pero de esta forma se reduce a pasarlo bien. Cuando yo digo me lo estoy pasando muy bien, o me lo estoy pasando genial, o lo estoy pasando bien, simplemente, lo que estamos diciendo es que estoy pasando un buen tiempo. Pero al utilizar este verbo, con este complemento, lo que estamos haciendo es un poco simplificar lo que queremos decir. Al igual que por ejemplo, liarla, que ya lo comenté en otro podcast, liarla, por ejemplo, significa complicar una situación, crear un problema. Entonces, lo que a lo mejor quiere decir liarla, sería liar la situación. En este caso, pero para hacerlo de una forma más comprimida, más corta, decimos liarla. Así que Angie, cuando veas algún verbo que funciona como pasarlo bien, arreglárselas, liarla... Lo que estos pronombres están queriendo decir, es algo más. Pero te lo están dando de una forma simplificada. De hecho, si tú miras el verbo pasarlo bien, este verbo, por ejemplo, sólo se usa cuando hablamos de tiempo. ¡Pah! ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo has pasado este tiempo? Al igual que liarla, hablamos de situaciones. Por lo tanto, cuando veas un verbo de este tipo, siempre intenta ver en qué contexto se está utilizando este verbo, e identificar qué puede representar ese complemento. ¿Vale? Bueno, pues ya creo que ya lo he dicho todo, así que vamos a empezar con el podcast de hoy. Un podcast muy veraniego, para hablar de los tipos de bronceados. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a hablar de los tipos de bronceado, que pueden tener las personas cuando van a la playa. El tipo de bronceado, depende mucho del tipo de piel que tú tengas. Yo, por ejemplo, soy una persona con una piel muy clara. Yo tengo la piel muy clarita. ¿Ok? Mi piel es muy clarita. Ahora la podéis ver... Y bueno, estoy un poquito moreno, estoy un poquito bronceado, porque el otro día estuve con la moto, y la verdad es que estuve con la moto durante las horas de máxima radiación. ¿Qué se llama? Estuve entre las 12 y las 4 de la tarde. Así que tengo los brazos un poco bronceados. El cuerpo no, porque llevaba ropa, obviamente, y no me dio el sol. Pero en los brazos estoy un poquito bronceado. No sé si podéis ver aquí el corte. No sé si podéis ver el corte. Bueno, no se nota mucho. ¿Queréis saber una cosa bastante cultural? En España, cuando te bronceas, cuando te da el sol, y llevas una camiseta puesta, y te da el sol en el cuello, y te da el sol desde la mitad de los brazos hacia abajo, se llama moreno de albañil. Se llama... Tienes un moreno de albañil. ¿Por qué? Bueno, pues que los albañiles son personas que trabajan normalmente al sol, con una camiseta, y les da el sol. Y su moreno es a partir del bíceps, hacia abajo, y en la zona del cuello. Por eso se llama el moreno albañil. Bueno, es una tontería, pero quiero que lo tengáis en cuenta, porque si algún día escucháis moreno albañil, es que os ha dado el sol con una camiseta puesta, como a mí, por ejemplo. Bien, vamos a empezar por el tipo de bronceado, para las personas con piel clara, con piel clarita, como yo, por ejemplo. Pues imaginad que yo, por ejemplo, voy a la playa un día, no me ha dado el sol en todo el año, y voy por primera vez a la playa, ¿ok? Y es mi primer día en la playa, de todo el verano. Que si os digo la verdad, creo que he ido dos o tres veces en lo que va de año. O sea, creo que he ido tres veces. Bueno, imaginad que yo voy a la playa, que tengo la piel clarita, y me da el sol durante, digamos, una hora. Bueno, pues, no diría yo estoy bronceado, porque una hora no es mucho tiempo. Lo que puedo decir es que, he cogido colorcito. He cogido colorcito. O he cogido color, como quieras, ¿ok? Es una forma de decir que me ha dado el sol, pero me ha dado un poquito el sol. Pero no decimos, me ha dado el sol un poquito. Decimos, he cogido un poquito de color, ¿ok? Yo, si voy a la playa una hora, pues puedo coger un poquito de color. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, que tengo una piel clarita, voy a la playa durante seis horas, y no me echo crema? Y no me echo crema. Pues que me pongo como una gamba. Me pongo completamente rojo. Me pongo como una gamba. ¿Y qué significa ponerse como una gamba? Pues ponerse como una gamba es quemarte. Cuando tienes la piel muy blanca, y te da el sol, pues te pones prácticamente de color rojo, como una gamba. Bien, ¿y qué pasa cuando te pones como una gamba? Bueno, pues que tienes sólo una opción. En primer lugar, es ponerte crema. Hombre, te tienes que poner crema, porque si no te echas crema, te achicharras. Te achicharras, ¿ok? Achicharrarse es cuando una persona como yo, se pone completamente roja. Pero rojo que puede... A lo mejor necesitas ir al hospital por precaución. Hay mucha gente que se queda dormida al sol, y se achicharra. Achicharrarse es cuando te quemas, en la playa, bueno, a lo mejor en la piscina, donde sea, te quemas, pero de una forma bastante descontrolada, y puede incluso llegar a ser malo para tu salud, para tu piel. ¿Ok? Y por lo tanto, siempre hay que echarse o ponerse crema. Hay que echarse o ponerse cremita. Yo en mi caso, utilizo una crema que es de protección 100. Sí, 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 has escuchado bien. No es un error. Protección 100. Es un bote de crema muy pequeñito, que yo sólo lo utilizo para la cara. ¿Ok? Sólo lo utilizo para la cara. ¿Por qué? Bueno, porque es protección 100, y la verdad es que protege bastante bien. También tengo un bote de crema, que es de protección 50, y yo lo utilizo para el cuerpo. ¿Y por qué protección 50? Porque como os he dicho, soy una persona que tengo una piel muy clarita. Por lo tanto, cuando me da el sol un poquito, me pongo rojo, me pongo como una gamba. ¿Por qué mi piel no está acostumbrada al sol? Pero hay personas, como mis amigos, por suerte, que tienen una piel bastante morena. Son bastante morenos de piel, en general. Entonces, mis amigos, quizás no necesitan usar una crema de protección 50. Una crema factor 50. Ellos usan, o no usan crema, ellos van directamente así, a la playa, o usan una crema con un factor muy bajito, como puede ser crema protección 20, o incluso alguno usa hasta bronceador. Usan bronceadores, aceites, para broncearse. A mí, personalmente, no me gustan los aceites para broncearme, porque, en primer lugar, me gusta proteger mi piel del sol, y no me gusta estar pringoso. No me gusta el tacto del aceite en mi cuerpo. No me gusta en absoluto. Bueno, ¿y qué pasa si te achicharras? Bueno, pues tienes dos opciones. O vas al médico, y que te recete una crema, o haces como hace todo el mundo en España, te echas el Aftersang. El Aftersang. ¿Y qué es el Aftersang? Bueno, en realidad, la pronunciación correcta sería el Aftersang, o Aftersoon, si depende de la región de Inglaterra. Da igual. En España le decimos el Aftersang. Y el Aftersang es una crema que se utiliza después del sol. En realidad, tendrías que usarla siempre. Pero aquí, en España, sólo lo usamos cuando nos achicharramos. ¿Ok? Cuando nos achicharramos. Bueno, ya has escuchado un poco los niveles de bronceados. Puedes tener colorcito. Tener colorcito, como yo, si voy una hora a la playa, pues tengo colorcito, o he cogido colorcito. También puedes estar, por ejemplo, moreno. ¿Vale? O ponerse moreno, o morena, como tú quieras. Después, puedes estar un poquito más, que es estar bronceado, o estar bronceada, que tu piel ya tiene ese color marrón, oscuro, y es un bronceado bonito. Pero, si eres una persona que tienes la piel muy blanca, como yo, o muy clarita, te vas a achicharrar, y te vas a poner como una gamba. ¿Ok? Y seguramente tendrás que usar Aftersang después. ¿Ok? Yo digo Aftersang, hay gente que dirá Aftersun, pero lo decimos con la pronunciación Spanish. Con la pronunciación española. ¿Ok? Ya sabéis que a los españoles, a veces, les cuesta un poquito la pronunciación inglesa. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Bien. ¿Y qué pasa también, qué pasa cuando no te da el sol? ¿Cuando no has ido ni un solo día a la playa? Bueno, pues muy fácil. Que estás blanco, o estás blanca, como una pared. ¿Ok? Estás blanca, como una pared. ¿Por qué? Pues porque no te ha dado el sol. Estás blanco, o estás blanca. Yo, por ejemplo, en abril, pues estaba blanco, completamente, porque claro, no podía ir a la playa. Estaba prohibido salir de casa. Por lo tanto, yo estaba blanco, tanto yo como todos mis amigos. Bueno, la mayoría no, porque en general ellos son morenos, pero es que yo soy muy blanquito. Yo soy muy blanquito de piel, tengo la piel muy clara, y a mí no me da el sol. Yo, la mayoría, la mayor parte del año, estoy blanco como una pared. ¿Ok? Bien. Bueno, pues estos han sido un poco los tipos de bronceados. Así que, te voy a dar dos últimos consejos. Cuando vayas a la playa, siempre ponerse o ponerte crema. O échate crema. Ponte crema. Siempre. Ponte crema. Y en segundo lugar, si te achicharras, ve al médico. Porque la salud de la piel es muy importante. Porque como dice mi madre, y mi madre siempre me lo ha dicho, la piel tiene memoria. La piel tiene memoria. Y por eso, yo siempre uso una crema de protección 100. Porque me gusta mucho proteger la piel en el verano. Y por eso, yo nunca me pongo moreno. Siempre estoy blanco, o como una pared. No, no estoy tan blanco. Pero suelo estar muy blanco. Porque uso una crema con protección muy alta. Bueno, hispanófilos y hispanófilas, esto ha sido todo en el podcast de hoy. Si te ha gustado, como siempre, te puedes descargar el PDF desde la Academia de Español Online, desde Spanishvicente.com barra podcast, o desde tu área de estudiante. ¿Ok? Tendrás el PDF con el vocabulario, las actividades, la transcripción, y las soluciones a estas actividades. Y ya no te entretengo más, porque seguro que quieres ir a la playa, y broncearte. Pero recuerda, cuidado, y no te achicharres. ¿Ok? Usa siempre crema. Échate cremita. Ponte cremita. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por todos los likes en iVoox, y por las valoraciones en iTunes, que me encanta cada vez que veo una valoración, me hace mucha ilusión, sinceramente. Y bueno, muchísimas gracias a todos los estudiantes de la Academia de Español, porque sin vosotros no podría estar haciendo lo que hago, no podría difundir el español. Y en general, muchas gracias a todos por aprender español. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!